La secuencia del avistamiento en la localidad de San Javier comienza con estas imágenes del cielo nublado. Luego de ocho segundos se logra divisar de manera casi imperceptible un objeto que atraviesa la pantalla de arriba hacia abajo. Observen la secuencia nuevamente de manera normal. Utilizando el recurso de la cámara lenta, encontramos que segundos previos al avistamiento, el objeto atraviesa varias veces la pantalla, cosa que fue imposible de ver de manera normal. Llegando en cámara lenta al momento donde se ve el objeto y congelando la imagen, nos encontramos claramente con este aparato volador con forma de disco y una aparente antena en la parte superior. Luego la secuencia del video sigue normal. Esto es un ovni o cualquier otra cosa lo que atravesó los cielos de San Javier el sábado 21 de mayo, justo este mismo. Nos encontramos ahora en el lugar físico donde fue hecha la grabación. Este es el árbol de Achachairú que aparece justamente levemente en las imágenes que hace el niño. Después está aquí el perro, el cual es enfocado también luego de que termina la grabación. Y aquí está Freddy, quien hizo la grabación justamente en el mismo lugar donde empezó a tomar esas imágenes. Freddy, ¿qué hora era cuando hiciste la grabación? Era a las nueve y media casi. ¿Vos qué estabas haciendo con el celular? ¿Estabas jugando o lo habías visto? No, estaba jugando. Yo quería ver cómo se veía la imagen en el teléfono. En eso grabé el cielo y se ve esa imagen que pasó, pero al principio yo no leí importancia. Y seguí grabando, grabé mi pato y todo eso. Y después viéndolo bien el video, ya vi que era algo extraño. ¿Y qué estaba haciendo en el cielo el aparato? No sé, porque bajó del cielo rápidamente. ¿Y qué creíste que era? No, yo nunca pensé que haya sido eso, ¿no? Pensé que haya sido otra cosa. El padre del menor también cuenta cómo fueron esos momentos en que su hijo grabó estas imágenes. Luego vino la sorpresa al ver una y otra vez la imagen inconfundible de un ovni. Me llamó la atención, parado ahí en mi moto y enfocándose al cielo estaba. ¿Qué haces? Dije yo, ¿no? Tenía intenciones de quitarse el teléfono, por lo dejé.